Telefono. Telefón. Telefón no. Telefón no. No. Telefón no. Telefón no. Oye. Telefón no. No es teléfone, es teléfono. Telefón no. Que van a cagar. Telefón no. 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 Ahora sí. Telefón no. A ver, ¿qué es eso que tenés ahí en la mano? Teléfone. ¡Venga, cagado! Teléfono. Teléfone. No, teléfono. Teléfone. No, teléfono. No, teléfone. No, teléfono. Teléfone. Bueno, está bien teléfone, no sé. Teléfone. Bueno, sí. Teléfone. Sí, lo sé. Teléfone. Bueno. ¡Ay! La belleza en la bota. ¿Eh? La belleza en la bota. La belleza en la bota.